buenas y bienvenidos de nuevo a learning mg hoy os voy a enseñar rápidamente un review super cortito de un hp elitbook la verdad que me ha dejado un amigo mío y procedo a hacer el review la verdad que es un hp bastante grande no sé si lo puedes observar pero aquí tiene también una especie de cursor como lo tiene aquí también y bueno este es el elitbook un i5 la verdad que está bastante bien altavoces van a no lucen una batería que dura bastante y la verdad que también comentar que un precio suculento está por unos 300 400 euros en dólares pues unos 500 y la verdad que está bastante bien yo creo que es bastante fino no se aprecia pero es bastante finito y nada comentaros la verdad que por el precio creo que es una ganga te llevas un buen ordenador a un precio muy asequible y bueno para cualquier duda que tengáis el sistema operativo que es un windows bastante bueno un i5 que no es un i8 pero está bastante bien pues la verdad que yo creo que pues para funciones medias en bajas medias de calidad en cuanto a procesamiento calidad 8 gb de ram la verdad que creo que es un magnífico ordenador la verdad hombre sí que hablamos más de pues todo el tema de software de proscripción de datos etc igual necesitamos una gama un poco más alta dentro de hp también las tienen tienen y 7 y 8 tienen procesadores de todo tipo pero bueno estamos hablando de este y la verdad que creo que es muy buen ordenador por lo que por el precio te llevas muy buen ordenador pues nada eso es todo espero que os haya gustado ya sabéis como siempre para qué cosa thumbs up dejarlo en los comentarios y te responderemos por parte del equipo lo antes posible y si queréis apoyar el canal suscribiros a mi canal ayudaría mucho el algoritmo de youtube muchas gracias